Bueno, pues saludos y bienvenidos a Pokémon Esmeralda y bienvenidos, chavales, cuánto tiempo sin vernos por aquí, ¿no? Por Pokémon Esmeralda, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar por donde lo dejamos en el episodio anterior que hace ya bastantes días, mucho, diría yo Y bueno, vamos a luchar contra este hombre, pero antes vamos a... vamos a ver a mi equipo Es un poco... así, ¿vale? Este es el equipo Vamos a... a luchar un poco contra este hombre, Magno Y a ver qué nos dice, un momento, voy a cerrar la puerta porque están mis pájaros dando por culo Vale, ya estoy, y dice, ese meteorito posee un gran poder Si la amplificamos con esta máquina, la actividad volcánica del monte cenizo aumentará al instante Su energía inundará el cráter y entonces... jua, jua, jua ¿Eh? ¿Quién eres tú? Ajá, ya veo He oído a Aquiles quejarse de alguien que intentaba tirar por la borda los terribles designios del equipo Aqua Eh, seguro que hablaba de ti, ja Y también buscas problemas con nosotros, el equipo Magma Escúchame bien Desde siempre, los seres vivos han necesitado la tierra para vivir La tierra lo es todo, su importancia vital Y por eso el equipo Magma se está dedicando a expandir la tierra firme Es por el bien de la humanidad y de los Pokémon Y por eso necesitamos el poder que duerme en esa montaña Oh, no debería haberte dicho eso, total, no es asunto tuyo Pero no importa, ahora sufrirás las consecuencias de haberte entrometido en nuestros planes Bueno, pues nada, vamos a luchar contra Magno, jefe del equipo Aqua Y bueno, si la ganamos Eh, se irán, ¿no? Y venga, vamos a ver Eh, un mid llena Bueno, está bien el mid llena Porque me lo voy a cargar de un golpe No, de un golpe no, pero Este hombre ¿A qué se lo carga? Bueno, pues ya está Mid llena Debilitado Y a ver ¿Quién saca ahora a este hombre? Un Cameru Bueno, pues vamos a cambiar a Hammer Eh Me lo va a reventar Incluso a Kaitobar Porque la tiniebla Ataca 30 Le quita 30 PS No, 28 Y bueno Si voy quitando 28 y 28 Eh Pues puede que muera Incluso Tiene mucha vida este Cameru Así que va a costar matarlo A base de tiniebla Me refiero Pero bueno Vamos a ver si Le podemos matar Bueno Voy a contar Por qué no he subido Pokémon Esmeralda Y he subido pocos vídeos Esta semana Bueno, esta semana Es porque Los estudios Estaban Estaban ya En los exámenes Finales Y bueno Pues Había que Estudiar ¿No? Y por eso No he subido vídeos Bueno Y ya que se han acabado Ya se ha acabado El instituto Pues ya está Ya Ya puedo subir más Porque ya estamos en verano Obviamente Y a ver Este Kaitogel El que me lo va a matar El Cameru Porque no ataca O sea No ataca No No defiende Encima El líder Magno Que no para de curarlo Pues Me va a joder Bueno pues Kaitogel Debilitada Y vamos a sacar A A Hamed Y que se lleve un poco La experiencia De este Cameru Que hago un rafazo ahí Y Venga Magnitud Siete No puede matar ¿Eh? Buena Y encima Crítico Chaval Venga Hombre Vamos a sacar A King Que no debería sacar a King Porque No lo voy a tener en mi 6 De la liga Pokémon Pero bueno, a ver Mordisco y ya está Debería haber sacado a Henry A ver, es un Zubat Bueno, este si va a ser para Henry Porque Le hago ahí Ataque de tipo eléctrico Y lo puedo reventar A ver, chispa Si lo mato de un golpe Perfectamente, lo puedo matar de un golpe Perfecto, es muy eficaz Y Zubat debilitado A ver que me dice ahora El Magno este Dice que a mi, al gran Magno Me ha dado una lección Si, yo creo que si Ya basta, esta vez has ganado Pero no piensas que es la última vez Que oirás el equipo Magma Hablar del equipo Magma Jua, jua, jua El meteorito no importa Si logramos hacernos con la esfera Y viene Aquiles Ahí Y Zubatilla, gracias Con tu ayuda Hemos echado por tierra El destructivo plan del equipo Magma Pero tú ¿De qué lado estás? Va, no importa No bajaremos la guardia En lo que concierne al malvado equipo Magma Hasta la próxima batilla Bueno Pues vamos a coger el meteorito Y vámonos de aquí A ver Eh, bajamos Bajamos rápidamente Ahí, pim pam Vamos a ver Eh, esta tía vende galletas Y Bueno Vamos a comprar una Y vamos a ver Lo que hace la galleta lava Vamos a ver Eh Dulce típico Que cura los problemas De estado buena Es como cura total Y ya está Bueno Pues bajamos Y vamos a ir luchando Rápidamente Con todos los Operarios Un balto Hoja guda Pim pam No, no creo que lucha con todo ¿Y tú quién eres? Eh, oye ¿Qué haces tú aquí? Ya puedes Ya puestos ¿Qué hago yo aquí? Eh Pero sobre todo ¿Qué haces tú? Joder Estás más empanado que Una empanadilla Vale Saca a Numel Y vamos a sacar a Enrim Chispa No afecta Es verdad Es tipo tierra creo Ataque rápido Y me matan a Enri Bueno, no pasa nada Tengo a Aker Que está OP Y ya está Bueno, venga Vamos a luchar Rápidamente Hostia Focus a uno Focus a otro Venga, hombre Venga, ahí ya está El último tío De aquí Y ya llego A Pueblo Pardal Es un pueblo Muy Bueno A ver Nivel 33 Le quedan 3 nivelillos Para que suba O sea Para que suba el 36 Y evolucione a Exceptil A ver ¿Tú luchas? Dice Me gustaría ir a Marbalona Pero si salto Luego no podré volver A la Valcalda Tan rápido O sea Tan fácilmente Vale Estos pueblos La Valcalda Dije Pardal Hace un momento Y creo que en otro vídeo También dije Dije Pardal Pero bueno Me equivoco Me equivoco Porque me lío con los pueblos Y bueno Venga Vamos a hablar con toda la gente Del pueblo Como hacemos habitualmente Cuando llegamos a un pueblo O ciudad Y dice Extraemos todo el agua caliente Que necesitamos Pero la fuente No se seca A que parece magia Estos baños termales Parecen casi volcanes Los canales de agua Subterránea Se calientan Con el magma Y luego salen a la superficie ¿Si? Dice Aseguran que estos baños termales Son buenos para los nervios Los dolores musculares Los problemas amorosos Los granos Los forcillos sin blanca Dice Imagínate que la gente Metiera a los pokémons En los baños termales Tendríamos Baños eléctricos Baños de burbujas Baños de lava Claro O incluso No Porque si tienes baños eléctricos Te pueden morir Hija A ver Este tío me va a dar El huevo de La preevolución De Woufet Que no me acuerdo Como se llama ahora Dice Aquí enterradito En la arena caliente Estoy tan Ay Tan calentito Tan a gustito Eh Ah Un pokémon me ha dado Un pellizco en el trasero O puede ser esta La tía Que me lo dice Dice Tengo un huevo Pensé que cubriéndolo Con la arena caliente En los baños termales Se abriría Pero que va Me han dicho que sería mejor Que estuviera con otros pokémon Tu entrenas pokémon No Y tus pokémon Parecen estar en forma Así que Que me dices Llevarías el huevo contigo Claro hombre Dice Bien Espero que corras Muchas aventuras Junto a mi huevo Bueno pues Ese pokémon Eh Si tiene La habilidad esa De la sombra No me acuerdo Como se llama ahora Eh Que evita que los pokémon salvajes Se escapen Pues puede ser muy bueno Para capturar a A varios pokémon Eh Así que venga Vamos a seguir hablando Dice A ti también te gustan Los baños termales Es curioso La gente joven No suele interesarse Por esto Pues No sé Que la voy Vale Eh Aquí venden En el volario Venden Plantas medicinales Pero Yo no recomiendo Comprar ninguna Y no dársela A ningún pokémon Porque La amistad del pokémon Va a bajar Porque está muy amarga Así que No le compréis Bueno si queréis comprarle Porque os da igual La amistad del pokémon Comprarle Pero Por ejemplo Si queréis un crobat No se lo vayáis a dar A un goldbat Porque no va a evolucionar Ni de coña A ver Mi mujer está calentando Un huevo en los baños termales Eso me ha dicho Resulta que dejó A dos pokémon En la guardería Y apareció ese huevo Pues ahora lo tengo Yo Y dice Ay Que achacas tengo Soy muy joven Pero me encanta imitar La forma de hablar De los mayores Eh Que hay en este pueblo Vale Me he liado Dice Quieres darme una alegría Dejándole Dejándome Enseñar A El movimiento mimético Bueno Vamos a ver Claro hombre A ver A quien se lo puede Se lo puede enseñar A todos Vamos a enseñárselo A Es que no se que hace Mimético Ahora mismo No No se Vamos a enseñárselo A Kato Girl Y a ver Si A ver Eh Vamos a quitarle Incluso Sorpresa Porque no Me gusta A ver Venga Movimiento Movimiento mimético Exige paciencia Algo que no salís Tener los jóvenes ¿Crees que llegarás A usarlo tan bien Como yo? Es que no se que hace Mimético Vamos a ver Que hace mimético Y daremos por finalizado El episodio De hoy A ver Eh Mimético Mimético Aquí está Copia un ataque Usado por el enemigo Ah Vale 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 Lo de paciencia Lo dice Porque seguramente No Haga el Pokémon S El ataque Que vosotros Esperéis Yo creo que puede ser Un ataque bastante bueno Lo que pasa es que También te arriesga A que Yo que se A que La lie Y Y no haga Ataques 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 buenos Que tú esperes Pero bueno Está bastante bien He curado mis Pokémon ¿O no? Si lo he curado Y bueno Vamos a ver el huevo Aquí lo tenemos Aquí tenemos el huevo De esto Dice Aún le queda para abrirse Bueno pues ya sabéis Es La prevolución De Wobufet Es que no me acuerdo Como se llama ahora A ver Pues nada Vamos a ir dejando El episodio ya por aquí Así que nada Si os ha gustado Darle a like Comentar y compartir El vídeo se agradece Y suscribiros Para más Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!